¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, este es el resumen de las noticias. No estamos preocupados por la declaratoria en bancarrota de Odebrecht en Brasil, señaló Rafael Bela Barba. Naturalmente es una turbulencia que, para nosotros, la tomamos con relativa tranquilidad. Estamos a la expectativa de la homologación del acuerdo, que es nuestra principal fuente de preocupación y expectativa, porque la empresa Odebrecht está activamente colaborando con nosotros y me fue el fiscal superior coordinador del equipo especial para el caso La Bajada. El acuerdo con Odebrecht ya se homólogo. Odebrecht planea vender las carreteras interoceánicas. Según el diario Gestión, constructora Norberto Odebrecht, CNO, que fue la que firmó el acuerdo de colaboración eficaz en Perú y que en mayo cambió de nombre a Odebrecht Ingeniería y Construcción OEC, no forma parte del proceso concursal, por lo que no se vería afectada por este procedimiento, lo que implica en la práctica que tanto el acuerdo como los pagos pactados con el Estado peruano continuarán su curso. Corte Suprema pide levantamiento de inmunidad de arresto de Joaquín Dipas. El Poder Judicial solicitó al Congreso de la República que levante la inmunidad de arresto del legislador Joaquín Dipas, de Fuerza Popular, sobre quien pesa una sentencia de prisión efectiva por el delito de colusión. Como se recuerda, Dipas fue sentenciado por el primer juzgado penal unipersonal del BRAIN, a cinco años de prisión efectiva por haber sobrevalorado la compra de un terreno de más de 140.000 soles cuando fue alcalde de Pichari en Cusco. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda darle like, comentar y compartir este video si te gustó a través de Facebook, Twitter y YouTube. ¡Celebra tu estilo con soda! Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.